Hola a todos, soy Dan, Danvide, y hoy en Danvide estoy con... Sora Alberto Albertito Que si no habéis visto el viaje que hicimos a París ¿Qué te pasa? Te vas a dudar Muy bien Que si no habéis visto el viaje a París, lo vamos a poner por aquí abajo Y bueno, como veis aquí, vamos a hacer un probando comida francesa Así que, dentro, intro Bueno chicos, como todos los probando comida, vamos a ir probando uno por uno Y hay que ponerle una nota del cero al diez Así que bueno, ¿por qué vamos a empezar? Por el... Pepe Que bueno, como vemos aquí, parecen unos micados de oreo De oreo Falsas, pero... Oreos ¿Vale? Y así que bueno, vamos a abrirlo Venga, háblalo tú Jajaja A los honores No huele más Uy, porque que me te saca la gente Jajaja Una, dos y tres Sabe... Sabe mucho sabor de azúcar No No, se ve más... Sabe como a chocolate blanco pero sin azúcar, ¿no? No te lo entona No te lo entona Pero ese río está más bueno Yo echaría azúcar por encima Bueno, cuando comés más... Tampoco, ¿eh? Está más nido Jajaja Jajaja Whip cookie Mmm... Yo te le pongo... Jajaja Yo un seis Un diez Yo un cinco Pues yo estoy entre esas dos Así que un cinco y medio Jajaja Jajaja Que bondadoso Jajaja Bueno, el siguiente producto Es algo Que no sabemos qué es No sabemos qué es No sabemos qué es Mínico Esto huele salado Me huele también Jajaja Toma, a ver Son panecillos Uy, que está ahí Me huele a ajo Jajaja ¿No? Si, ¿no? ¿Qué tiene dentro? Jajaja ¿Qué es eso? Me ha calucado, ¿no? Jajaja 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 Bueno, venga, vamos a probar Esto no me inspira, ¿eh? Jajaja Vamos a probar Una, dos y tres Jajaja ¿Qué es eso? Ay, qué bueno Pero bueno Jajaja 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 A ver, me gusta, ¿eh? ¿Qué sabe? Jajaja No sé Está bueno, ¿eh? No, no sé No me entusiasma Yo voy a poner un tres Jajaja 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 Qué asco Yo lo voy a poner siete, ¿eh? Está bueno Si tenia la oportunidad Si tenia la oportunidad De ir a este establecimiento Jajaja Y comprar M syturo Bueno, después de esta experiencia sigo igual con este que parece que son bombones de hielo de mantequilla de cacahuete Así que... Sí, perfectamente El avión ha encontrado No tiene otro que está normalito No, igual no Me ha ido al manillo Yo soy nuevo Ya te me quieres ¿Cómo estás? Un chocolate negro Ah ¿Cómo quiero? ¿Por qué? Está dentro de mi otra Chumbo No, que tiene un envuerto Pues yo me lo iba a comer, vaya Una, dos y tres Ah bueno Vamos a ver ¿No recuerdas? Ah, algo Ah, los cacahuetes con miel Eso, eso, eso tío Porque es que te voy a decir salado pero está dulce Eh, los cacahuetes con miel O la almenta con miel, vaya Es una buena combinación, eh Esa es la almenta, hostia Yo le doy nueve Interesante, muy innovador, eh Un diez Muy innovador Yo le pongo un nueve Ocha Es granza, ¿no? Yo le pongo un nueve y le voy a poner un diez Pero como a esto lo habéis dado, te lo habéis sorprendido Jajaja De esto le pongo el diez Muy bueno, muy bueno Recomida Sí, sí A comprarlo Jajaja Lo siguiente es Unos También de cacahuete Jajaja Pero no sé qué Patatasado cacahuete, ¿no? O algo así será De la marca Bicol Igual que la Lai, vaya Jajaja Jajaja Bueno, vamos a probar A ver un saladito ¿A qué huele? Vamos Ya No huele mucho, ¿no? Sí, huele un poco Huele raro, huele raro Huele raro, huele raro Una Dos Y tres No lo van a Tiene un cacahuete y un cacahuete O plase eso o come por comer Jajaja A ver Sí Parecía que iba a saber más, pero Sabe que cacahuete Sabe que cacahuete, pero Sabe fruto seco así, seco, eh Jajaja Que mejor dicho A mí no sabe que cacahuete Yo le pongo un seis Yo le pongo un cinco Yo le pongo un seis también Ah, bueno Yo un cinco en marcha o la Jajaja Lo siguiente Que nos recomendaron allí En Francia Fue estos palos Que nos recomendaron O que entendimos Que nos recomendaron O que entendimos Que nos recomendaron Casi francés Así que bueno, vamos a ver Que es esto Que... Parecen panes Huele a pizza Jajaja 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 Te parece como los panecillos así para picar ¿Sabes? Como de eso Huele bien Huele como a... ¿Cómo se llama esto que es verde? ¿Espinaca? Jajaja Soy inteligente No veas Una doce Una doce Y queso pui Y queso fresco Jajaja También Es para... Para picotear Jajaja Esto le pega al queso Jajaja Ahora pongo otro seis Jajaja Yo un cinco Yo un seis Tras las cámaras Jajaja Desayunando Jajaja Bueno chicos Vamos ahora con la última ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bebida Boyson a base de... Vamos a ver Esto es una Pumo a base de fruta de gollave No saben ni lo que es Yo digo que parece que es aguacate Pera Te dice pera ¿Tú qué dices Zora? Yo es que no lo se vaya Zora yo creo que es un injerto Entre pera y aguacate Como una fruta típica de allí Es que no sabemos Pero bueno Si vais a investigar A ver Lo que es Dale a like Exacto Y ponerlo en los comentarios A ver si nos vamos a morir aquí A ver Nos abrimos ¿no? Venga Uy 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 esta hermosa Te vas a haber disparado En tu cara Vaya ¿Qué piste? Huele esta orina Jajaja Huele 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 a gas 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 Y hay que decir que a Zora no le gustan las frutas Jajaja Venga Tiene color pera Joder se esta oliendo ya tio Será una pera especial de Francia, o de China, porque yo creo que esto es chino. Si, también, también. Llamadme loco. Pero es que estamos probando algo asiático. Está mezclado. Pero está comprado en Francia. Exacto. Bueno, venga, vamos a probar. Una, dos y tres. Sabe a agua. No. No. Sabe como lo hice, el abacate... Pues... Lo que tiene más es hola. A mí no me... Ya sé de vosotros que contigo no podéis contar con este... Yo les daré un sorpreso, por supuesto. O sea, es que no sé a qué sabe. Sabe como una... Intento de fruta... Acuática. Acuática, me encanta. Azucarado. Ah, pues tenemos poquitas calorías, 40. Yo le pongo... Un 6,5. Yo creo que también. Bueno, yo creo que lo peor ha sido... Esto, vale. Tendido. Está malísimo, vaya. No te gracias. Y lo mejor ha sido esto. Vaya. Está clarísimo. Esto, vaya, sobresaliente. Todo esto lo patrocina, supermercados... Casinos. Casinos. Que en verdad, monta la netota, monta la verdad. No sabíamos que no supermercados. Montamos porque nos pensábamos que era un salón de juego. O creímos casi... Pues bueno chicos, hasta aquí el probando dulce de hoy. Y bueno, dulce. Saladero. Pero dulce y salado y comida varias. Y queso. Y queso. Y queso. Pan. Ah, bueno, es verdad. Estaba curioso. Ah, bueno. Y si llegamos a muchos likes, grabaremos esto. Es paquete vacío y abierto. Al primer comentario le regalamos esto. Y mordiqueamos nosotros. Exclusivo. ADN. Hasta luego, adiós. Adiós.